Estamos solicitando la limpieza especialmente de los sectores de la calle principal y varios sectores de la misma comunidad que se encuentran con escombros y también queremos, venimos de ornato para que se le haga un mantenimiento principalmente a las matas que están demasiado altas y ponerle un convivio en navidad. Queremos hacer que se limpie todo el sector y se arreglen las matas que están demasiado grandes porque también tenemos una programación para este mes con la presentación de la orquesta juvenil los niños de la orquesta juvenil y queremos hacer también pintar murales pintar murales en las diferentes paredes de la comunidad con ornato de los que hacia los 500 años de Cumaná. Y por eso estamos aquí en estos momentos solicitando para la limpieza de la comunidad y también del arreglo y algunas partes de los estacionamientos que están totalmente deteriorados, las aceras. Bueno, le pedimos al alcalde por favor que tomen en cuenta pues las comunidades y sobre todo el comandante primero que está en un estado de bastante deplorable en el sentido que esa comunidad tiene muchos años y no se le ha hecho mantenimiento ni de acera ni de bacheo pues de las calles. Nosotros vamos a adornar, vamos a presentar bastantes grupos culturales, estamos haciendo rescate de todos nuestros valores culturales que existen dentro de la comunidad y entonces nosotros pues queremos que se tomen en cuenta estos sectores sobre todo el asfaltado de las calles que están deteriorados, todos los estacionamientos están en total deterioro, la calle principal que es la que nosotros queremos, el gimnasio por el gimnasio, todo eso está deteriorado. Todos los sectores de la comunidad en sí en general están las aceras, están totalmente destruidas y esas aceras se deben de hacer nuevamente porque hay unas aceras que a la entrada de la que está junto al mismo ambulatorio al quimio de Fuentes Serrano para entrar, eso es horroroso. Dígame el caño, el caño es indeplorable la cantidad de zancudos que hay en la comunidad porque al caño no lo limpian, ese caño se le debe hacer un mantenimiento de limpieza, tienen años que no limpian ese caño, nosotros por favor a través del Consejo Comunal somos todos, estamos exigiendo la limpieza del caño, estamos exigiendo también pues que se haga también el asfaltado de las calles y de las aceras de la comunidad y los invitamos pues para que ustedes ese día que nosotros vayamos a hacer los actos culturales hagan actos de presencia con nosotros ya.